hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de queso de chocolate que está para chuparse los dedos y muy fácil de hacer y sin necesidad de horno si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos ponemos caramelo en el molde si no lo sabéis preparar hay muchos vídeos míos que te lo explica paso a paso lo untamos bien la base los bordes perfecto ya lo tenemos los reservamos en un bol con agua fría ponemos 5 láminas de gelatina si no tenéis láminas podéis utilizar 20 gramos en polvo y seguimos con la receta en un caso ponemos 200 gramos de queso crema añadimos 200 gramos de chocolate 500 gramos de nata para montar o crema de leche para batir 400 mililitros de leche entera y 120 gramos de azúcar lo ponemos a fuego bajo y vamos mezclando poco a poco va entrando el calor y se va fundiendo todo seguimos mezclando mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva eso ya lo tenemos apagamos el fuego escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo hasta hasta que se integra completamente ya lo tenemos listo y lo vertemos en el molde lo dejamos enfriar y la llevamos al frigorífico durante 4 horas y 6 de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos ponemos un plato encima y le damos la vuelta la desmoldamos y mira que pinta y suena maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 que corte más limpio espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué sabor qué textura parece un flan pero no lo es es una tarta de queso de chocolate si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao